Eso, eso, eso Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar ¡Cierra, cierra, cierra! Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que pueda, que pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Totonla ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cuánto costará la sierra! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Y ahora me traigo entreje y seca Pero ya que ya ni miras Los gallos son finos y la muchacha loretta No vas a ser en rarares y destrozando mis piezas Yo soy una ave nocturna, cualquier risa y cualquier risa Además el día que caigan, caigan muchos de allá arriba Me sacan los ojos de Chirona Porque así les convenía Ya les vino el grande saco y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago, ya les pagaré esas cuentas Uno de los traidores, todo el fracaso noruapa También mi linda borrada, me cayó la fuerza balón Yo soy carasco efectivo, pronto les daré su pago No vas a ser en rarares y destrozando mis piezas Yo soy una ave nocturna, que aterrizan cualquier lugar Además el día que caigan, caigan muchos de allá arriba Eso, eso, qué bonito, qué bonito compadre Eso, el fuerte aplauso aquí para los amigazos, amigazo Eso compadre, otra, un aplauso, un aplauso pues A los amigazos de hoy hombre aquí para el compadre Eso, eso compadre Vamos a ir, compadre Vamos iniciando, vamos iniciando Por acá los videos, una romanticona romanticada No, mi razón, mi razón de ser compadre Eso para que denmien, vamos de menos a menos eso Todo lindo compadre, eso compadre ¡Estoy recording!